Mi nombre es Esther Palomera, escribo en el Huffington Post y yo me dedico a juntar letras y contar lo que estos señores pretenden hacer de España o a intuir lo que quieren hacer con España. Hace unos días me invitó Pablo a moderar esta charla entre un periodista y un político y a mí sinceramente, no sé ustedes, pero con los tiempos que corren, que dos personas con papeles tan relevantes en la vida pública como son Pablo Iglesias y Enric Yuliana y con visiones tan diferentes sobre el contexto político y social que se sienten durante horas a hablar y a dialogar me parece sinceramente un lujo. Si la conversación además es entre un periodista y un político, el ejercicio desde mi punto de vista tiene mucho más valor teniendo en cuenta que la relación entre nosotros a menudo no busca más que por su parte colocar un mensaje y por la nuestra conquistar el titular del día o ganar a la competencia con un titular más llamativo que el contrario. Tanto hablamos, hablamos mucho entre periodistas y políticos, mucho más en privado que en público que a veces nos olvidamos de lo esencial y es que tenemos que contar las cosas que interesen a los ciudadanos que son los que esperan recibir los mensajes de los políticos a través de nosotros. Y este objetivo que debe estar muy presente en la vida pública a veces nos olvidamos tanto de ello que nos retroalimentamos entre nosotros. No abundan por lo tanto este tipo de ejercicios que Pablo e Enric han hecho en este libro que es fantástico y no abundan sobre todo en un país como el nuestro en el que la conversación política ha ido poco a poco degradándose desde mi punto de vista y en el que la estrategia de la crispación, desgraciadamente, que creíamos olvidada desde hace años ha vuelto a estar muy presente en el Parlamento y en la política española. Con todo esto les diría que desde mi punto de vista lo más importante de este diálogo que la editorial ARPA ha tenido el acierto de editar en más de 400 páginas es la conversación en sí misma más importante el continente que el contenido porque con visiones muy distintas y procedencias muy diferentes aunque a veces coinciden en algunos aspectos ellos hablan de la transición, de la monarquía, de Cataluña, de Europa de la relación de nuestro país con América Latina pero complementan, se complementan ambos en un diálogo que nos ofrece desde mi punto de vista un panorama inédito sobre el pasado de este país pero también sobre el presente y lo que nos espera a los españoles en adelante. Nudo España, que es como se titula el libro y que ahora me gustaría que nos contaran cómo surgió este título y si tardaron mucho o poco en ponerse de acuerdo, es una reflexión muy serena y muy profunda sobre los retos que tenemos por delante en este país y también sobre las oportunidades. ¿Y qué quieren que les diga? Yo que estoy acostumbrada a los espacios tan bulliciosos como las tertulias de televisión este tipo de debate no solamente enriquece cuando uno lo lee porque estamos tan acostumbrados a la brocha gorda y al griterío que nos olvidamos que la conversación y la transacción siempre deberían de estar pendientes en la vida pública y es lo que yo creo que han conseguido Enric y Pablo Iglesias. Siempre he creído además que en el justo equilibrio entre saber hablar pero saber escuchar está el éxito o el milagro de que se produzca un diálogo y créanme que ellos no solamente hablan durante muchas horas, creo que más de 60, ¿no? estuvisteis hablando sobre España y sobre Europa, sino que se escuchan y se escuchan uno a otro a conciencia. Si no hubiera sido imposible que saliera un texto como el que ha editado la editorial. Así que si alguno pensaba que en estos señores iban a tener una sucesión de monólogos no es así. Lo que le dan es una conversación a mi juicio muy inteligente de personas muy inteligentes, lúcidas también, que vienen de tradiciones intelectuales y políticas muy distintas pero que tienen un profundo conocimiento de la historia de España y sobre todo mucha inquietud por lo que puede pasar en adelante en este país. Y como hablar de Nudo España es hablar de historia pero también de actualidad, a mí me gustaría empezar esta charla preguntándoos cómo surge el título de Nudo España, cómo os pusisteis de acuerdo y sobre todo me gustaría un pronunciamiento de ambos sobre una noticia de las últimas horas que es el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los impuestos, sobre las hipotecas, la decisión que ha adoptado hoy mismo el Gobierno y si desde vuestro punto de vista consideráis que este tipo de decisiones de la justicia incrementan la crisis de credibilidad de las instituciones que arrastramos en este país desde el año 2008. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, muchísimas gracias a Esther por prestarse a esta presentación y además por ponernos lo difícil. Yo creo que era muy importante que el diálogo, que no siempre ha sido sencillo porque nos hemos tenido que esforzar mucho haciendo este libro, se asegurara también en esta presentación, digamos poniendo encima de la mesa temas en los que no necesariamente vamos a estar de acuerdo Enrique y yo y que además requieren esfuerzo, esfuerzo para pensar. Por eso le quiero dar las gracias a Esther Palomera que es una de esas periodistas que nos lo pone realmente difícil a los políticos cuando tratamos de colocar un mensaje. Quería dar las gracias también a la editorial por una apuesta tan valiente, es un libro muy cuidado, en particular hay algo que quiero agradecer que es el trabajo de transcripción, no es una transcripción pura. Ha habido quien ha trabajado y ha dedicado muchas horas a convertir el lenguaje oral en un lenguaje escrito que fluye muy bien y yo tengo que dar las gracias personalmente a Ana Domínguez Rama por haberme ayudado a la revisión de mi parte del libro y creo que ese trabajo editorial enormemente cuidado ha dado como resultado un libro que creo que es entretenido de leer. Y quiero dar las gracias por supuesto a Enric porque gracias a él en el libro no se habla de lo que solemos hablar los políticos o los periodistas. Lo decía claramente Esther, nosotros en el diálogo con los periodistas buscamos colocar un mensaje, los periodistas buscan un titular. Bueno, el ritmo de Enric, que a veces se los critican en algunos medios, que Enric habla muy despacio, que Enric reflexiona, eso ha servido para vernos discutir no de lo que va a pasar mañana o de lo que va a pasar la próxima semana, sino de lo que puede ocurrir en los próximos 10 o 15 años en este país tratando de entender lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, en los últimos 40 años, en los últimos 20 años. No es habitual que los ritmos tan televisivos del debate político adquieran otro tipo de estilo, yo creo que mucho más provechoso y eso es gracias a Enric. Entrando en las preguntas concretas, ¿por qué nudo España? Estuvimos discutiendo bastantes posibilidades de título, perspectiva España, pero finalmente yo creo que estábamos de acuerdo en que la historia de nuestro país es una historia abigarrada, llena de relaciones abigarradas que configuran nudos, nudos creados históricamente que comprometen de alguna manera el desarrollo democrático de nuestro país o que condicionan como va a ser el desarrollo democrático y que al fin y al cabo es importante asumir el desafío de desentrañar, de desanudar esos nudos de nuestra realidad como país. Aquí un primer mensaje. Creo que para afrontar los nudos que muchas veces se convierten en verdaderos conflictos políticos que definen nuestra esencia como país, hace falta diálogo, diálogo y diálogo. En este libro hemos tratado de huir del complejo del señor Lobo y no hemos buscado estar de acuerdo, sino que precisamente hemos buscado los temas en los que no estamos de acuerdo, pero en los que tenemos muy claro que podemos aprender del otro. Pero yo he aprendido muchísimo de Enric y cualquiera que me conoce sabe hasta qué punto buena parte de mis reflexiones políticas sobre muchos asuntos son deudoras de muchas veces las críticas que nos ha hecho Enric Tuliana. Por eso nudo España. España tiene nudos que hay que desanudar y para eso hace falta muchísimo diálogo, muchísima empatía. Y asumir que muchas veces el acuerdo no es del todo satisfactorio para nadie, pero el acuerdo es lo único que sirve para desanudar ciertos nudos. Con respecto a la segunda pregunta que planteaba Esther, es una pregunta de actualidad, pero también revela uno de los nudos en nuestro país. Cuando hablamos de la decisión del Tribunal Supremo, hablamos de uno de los grandes nudos históricos que atenazan a nuestro sistema político y en los últimos 40 años atenazan también a nuestra democracia. Y es que los poderes, tanto el poder judicial como el poder ejecutivo y el poder legislativo, a veces da la impresión que no han sabido desatarse del peso y de la influencia de los poderes económicos. Eso es algo clarísimo en la historia de nuestro país. Y se podría incluso establecer, acudiendo a Tuñón de Lara, una cierta continuidad en un bloque histórico de poder en España desde la restauración, que hace que poderes económicos específicamente vinculados a los poderes financieros siempre han tenido una enorme influencia en el poder político y también en el poder judicial. Y la víctima de ese nudo es la democracia. Si el Tribunal Supremo, en una decisión sin precedentes, a toda velocidad, es capaz de cuestionar la decisión tomada por una de sus salas, la competente para decidir sobre materias fiscales, como consecuencia de que la decisión de esa sala del Tribunal Supremo perjudicaba los intereses económicos de los bancos para restituir el derecho y para beneficiar, en este caso, a las familias, si el Tribunal Supremo ha sido capaz, en una decisión sin precedentes, de hacer algo que llama al escándalo, es que a lo mejor todavía hay poderes económicos en España que pueden condicionar decisiones judiciales. Esto es un nudo preocupante. Necesitamos una justicia independiente del poder político, pero también independiente de los poderes económicos. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas revela que hay una enorme preocupación en España por la calidad de nuestra justicia y por el prestigio del Tribunal Supremo y del poder judicial en España. Esto es muy grave. Y lo que ha hecho el gobierno hoy, que es muy curioso ver la transición en las horas, cuando ayer preguntan a la ministra de Trabajo, la ministra de Trabajo da una respuesta habitual de los gobiernos. Nosotros no cuestionamos las decisiones judiciales y las respetamos. Pero parece que cuando escucharon que nosotros convocábamos una movilización y cuando escucharon que había un clamor en España de gente de izquierdas, de gente de centro, de gente de derechas diciendo que es un escándalo, el gobierno da un pasito, pero es un pasito muy corto. El gobierno dice, a partir de mañana ya pagarán los bancos y tenemos confianza en que se porten bien. No es suficiente. Y por eso es fundamental la movilización del sábado para plantear que con esto no basta. Hay que hacer una ley que simplemente establezca lo que ya dijo la sala competente del Tribunal Supremo. Y es que a los ciudadanos españoles se les debe dinero, dicen que una media de 3.000 euros a cada ciudadano que contrajo una hipoteca y que esos impuestos, conforme a derecho, los tiene que pagar la banca. Vamos a conseguir que el gobierno sea sensato y dé ese paso simplemente esperando su buena voluntad. No. No habría habido moción de censura sin manifestaciones de los pensionistas. No habría habido moción de censura sin manifestaciones de las mujeres el 8 de marzo. No habrá justicia para los clientes de la banca si la gente no contribuye desde la movilización cívica a conseguir empujar a las fuerzas políticas para que nos pongamos de acuerdo y logremos una ley sensata. Parece que en las últimas horas a algunos les preocupa mucho algo que es crucial en cualquier democracia, el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Hemos escuchado al gobierno decir, no, esto no se soluciona con movilizaciones, esto se soluciona con actitud institucional. Bueno, los grandes avances políticos en la historia de España, los grandes avances en una dirección democrática se consiguieron, entre otras cosas, gracias a que la gente se manifestó, a que la gente se reunió y al ejercicio de derechos que son consustanciales a la democracia, como el derecho de huelga, como el derecho de reunión y como el derecho de manifestación. Hace falta protagonismo político de la gente. Solamente así habrá justicia con respecto a los clientes de la banca en este país. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este acto que tiene quizá un punto, no insólito, sería exagerado afirmarlo así, pero quizá inusual este género de la conversación entre dos personas con posiciones distintas desde el punto de vista de su actividad y de punto de vista también de la mirada sobre las cosas. Es un género que en otros países se abunda un poquito más. La editorial ARPA tuvo, yo creo que el ingenio, el acierto de proponer que hice de hacer este libro. Lo aceptamos, la verdad es que los dos lo aceptamos bastante rápido y yo creo que solo me arrepentí al cabo de unos días durante algunos minutos, pensé, me parece que te estás metiendo en un buen lío, porque ustedes ya saben cuál es el clima en el que nos movemos, pero bueno, hay que estar en las cosas y pienso que el libro sale en un momento muy oportuno. Y para responder la primera pregunta de Esther Palomera, a la que también quiero agradecer mucho que esté hoy aquí con nosotros, pues el título, el título, la editorial nos pidió que la palabra España apareciese, a mí me parece bien, porque yo los cinco libros que he publicado sobre política española, prácticamente en todos ellos aparece la palabra España y ya tengo una cierta gimnasia, ¿no? Y Nudo salió, sí, salió bastante rápidamente porque hacía falta un concepto rápido, que sintetizase un poco el contenido de la conversación y un poco también el retrato del momento. Y pienso que esa palabra, y estos días creo que de una manera bastante pertinente, sintetiza muy bien el momento en que nos hallamos. Y además invita a pensar, ¿no? Invita a pensar, atención, en lo siguiente, porque yo ya esto ya lo he visto en las redes sociales donde hay mucha maldad, pero también hay mucho ingenio, ¿no? En la tradición de este país, cuando un nudo cuesta de resolver, se corta por lo sano. Y entonces, cuidado, porque me parece que esa tentación planea en el ambiente, ¿no? No se cortaría por lo sano bajo las fórmulas que hasta algunos hace ya unos años, pues se cortaba por lo sano en España, evidentemente nuestra pertenencia a la Unión Europea lo impide y diríamos que la civilidad democrática adquirida también lo impide, pero hay otras maneras de cortar por lo sano. Lo estamos viendo hoy en diversos países del mundo donde surgen candidatos que en el fondo lo que están proponiendo la sociedad es votarme a mí que yo corto por lo sano. Corto por lo sano los nudos que vosotros imagináis en estos momentos que existen en la sociedad, que existen en la realidad. Vamos a cortar por lo sano. O sea, que lo del nudo quizás sea un poco más pertinente de lo que nos parecía al principio. La segunda cuestión del Tribunal Supremo. A mí hay un aspecto de este episodio que creo que es de una gravedad extraordinaria en lo que se refiere a la relación de confianza de la sociedad con las instituciones y particularmente con el poder judicial que pienso que realmente conviene subrayar. Por lo siguiente, vamos a ver, este país se haya sumergido todavía. Hace un año vivió una crisis política muy importante de la cual todavía no está del todo superada en absoluto. Está pendiente un juicio muy importante que empezará en esta ciudad dentro de unos meses. En crisis en la cual, si nos fijamos bien, en un momento dado, el poder judicial adoptó una posición de liderazgo. Voy a calcular bien lo que digo, de liderazgo. Dentro de sus funciones, evidentemente. No voy a afirmar que alguien se haya salido de sus funciones. Pero sí de liderazgo más allá de la esfera estrictamente judicial. Es decir, un patriciado jurídico, lo decía el país, hemos de ir en esta dirección. Los hechos han de ser interpretados de esta manera. Y en consecuencia, de acuerdo con la interpretación de los hechos, la sanción penal deberá ser acorde con los mismos. Y ese es el liderazgo, me atrevería a decir, estratégico que se propone. Recordemos que en el mes de entre noviembre y diciembre del año pasado, el gobierno de España, haciendo uso del artículo 155 de la Constitución, convocó elecciones en Cataluña y que a lo largo del mes de noviembre se produjo un cruce de orientaciones estratégicas. Es decir, el gobierno invitaba a la sociedad catalana a reflexionar sobre lo que había ocurrido y de alguna manera les proponía liberarse de la hegemonía política que les había conducido a la situación crítica. Y a su vez, el patriciado jurídico metía a nueve personas en la cárcel. Con lo cual, cortocircuitaba claramente la estrategia del gobierno. A su vez, durante estos meses se ha ido desarrollando en los medios, en artículos de fondo, algo que está muy presente en la historia de este país que es, de alguna manera, la reivindicación de un poder que esté por encima. Un determinado concepto del Estado. Es decir, fíjense en un pequeño detalle. España es el país de toda Europa en el que la expresión Estado de Derecho se utiliza con mayor intensidad y con mayor repetición. O sea, que aquí muchísima gente, cuando se ha de referir a qué es España y en qué consiste el ordenamiento político español, en lugar de hablar de la democracia española, de la sociedad democrática de España, se habla del Estado de Derecho. Y a veces, incluso con una mirada, usted no sabe con quién está hablando. Está hablando de un Estado de Derecho. Me parece que más o menos consigo expresar lo que quiero señalar. Entonces, siendo ello así, creo que cuando faltan dos o tres meses para el inicio del juicio, creo que el patriciado jurídico se ha metido en un buen lío. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos en las próximas semanas y meses. Bien, para que no nos encontremos con un nudo aquí, y sea yo quien tenga que cortar por lo sano, vamos a explicar cuáles son las reglas del juego. Y yo creo que va a ser bueno que intentemos reproducir aquí algunos de los diálogos que habéis mantenido en el libro y que durante 15 minutos os repartáis el tiempo en cada uno de los bloques que yo voy a proponer que expliquéis un poco cuál es vuestra visión. Si hay un tema que yo he percibido en el que podéis tener visiones muy distintas, incluso de fondo, algunas discrepancias, es cuando habláis de la transición y de la monarquía. Y quiero leer como introducción a este mini diálogo un párrafo escrito por ti, Enric, en el que dices sobre el asunto. En los últimos 20 años se ha consolidado un relato muy edulcorado de la transición. Demasiado al servicio del poder. No creo que existiera nada parecido a un pacto de la transición, entendido como un pacto negociado y cerrado poco antes de las primeras elecciones democráticas de 1977. Más bien asistimos a una sucesión bastante traumática de acuerdos y enfrentamientos. Algunos han convertido esta sucesión de pactos y tensiones en un relato digno del mejor realismo mágico. Y pones como ejemplo la serie que grabó Victoria Prego para Televisión Española sobre la transición hace ya muchos años. Y añades, y ante esta saturación, ante la saturación del relato mágico de la transición, surge la reacción iconoclasta. Y esto va dirigido a ti, me parece. La transición fue una rendición de fuerzas democráticas. Vuestro partido, es decir, Podemos, surge del interior de esa reacción iconoclasta. Lo siento, pero no estoy muy de acuerdo con ello. El relato necesita una revisión crítica, estamos de acuerdo, pero si hemos de sustituir una narración edulcorada por otra catastrofista, vamos apañados, Pablo Iglesias. Esto es lo que te dice Enric Juliana sobre la transición y el relato que vosotros habéis construido sobre ella. ¿Cuál sería el relato intermedio entre la posición que tú esbozas en el libro y el relato mágico del que habla Enric? Aquí las claves las da el propio Enric. Si os fijáis, Enric Juliana tiene una apariencia moderada, pero esa apariencia moderada a veces puede contrastar con un pensamiento casi subversivo a veces. Entonces, cito literal, el liderazgo de un patriciado jurídico está asumiendo la dirección en términos de cortar por lo sano de algunos de los nudos fundamentales de nuestro país. No lo he dicho yo. Es muy fuerte lo que se está diciendo. Y añade, normalmente en España no se habla de país, no se habla de España, se habla de Estado de Derecho. Hay una alusión directa al Estado. Bueno, voy a intentar aterrizar esto en la transición. Hay una parte que yo creo que falta en este análisis de Enric y que él conoce y en realidad es lo que hace todo el rato en el libro. Bueno, él lleva la pelota desde el centro del campo y me ponen el balón en el punto de penalti para que dispare yo, pero claro, es que me han puesto el balón ahí. Bueno, ¿cuál es la clave fundamental, cuál es la vitamina fundamental de la que bebe el patriciado judicial para asumir el liderazgo político en la gestión del conflicto en Cataluña? Bueno, el discurso del jefe del Estado del 3 de octubre de 2017. Y ahora permítanme que les lea algo y con esto vamos a ir a la transición. Les leo. ¿Quién se imaginan que dijo esto? Esto lo dijo Juan Carlos I de Borbón tres días después del 23-F. Comparen el discurso de Juan Carlos de Borbón tres días después del 23-F con el discurso de Feliz Pesexto tres días después del 1 de octubre. Alguien podría decir, bueno, esto lo decía Juan Carlos I de Borbón porque los que entraron armados y vistiendo uniformes al Congreso de los Diputados disparando tiros eran de derechas. Y como eran de derechas había que templar gaitas, no había que cometer excesos y había que buscar la concordia. Sería fácil este argumento. Es el argumento que cualquier persona de izquierdas diría. Pero yo creo que no sería honesto del todo. Creo que una de las claves fundamentales del espíritu de la transición es que se asume que la construcción de un sistema político en España partía de una correlación de fuerzas, o como decía Vázquez Montalbán, de una correlación de debilidades que implicaba reconocer a todo el mundo y tratar de no destruir a nadie. En la transición había reuniones de presidentes del gobierno con formaciones políticas ilegales. En 2018 parece que es un escándalo que un líder político visite a otro líder político que está en la cárcel. Bueno, el punto intermedio por el que preguntaba Esther quizá tenga que ver con que la transición, con todos sus defectos, con todas las mitificaciones que se han creado, todos los actores políticos asumían el reconocimiento del resto de adversarios políticos. Y quizá estemos en un momento ahora en el que la actitud política de la monarquía plantea un contraste enormemente intenso. Ahora no se reconoce al adversario político. Se plantea cortar por lo sano. Hay un planteamiento, si se quiere, agambeniano, de exclusión, que tiene que ver con el bando, con el bandido. Se trata de excluir de la política y se trata de excluir de la comunidad a determinados actores. Hay formaciones políticas que defienden abiertamente la ilegalización de partidos políticos. Es verdad que nosotros hemos sido críticos, sobre todo con los relatos mitificantes de la transición, pero también hemos sido muy críticos con los sectores de la izquierda tradicional que pensaban que la transición es solamente un fracaso de la izquierda y que el 15M o que las nuevas movilizaciones vendrían a hacer un ajuste de cuenta y una suerte de venganza. A día de hoy me atrevo a reivindicar un espíritu de diálogo que en la transición existió y que hoy parece que no existe. Y creo que comparar los dos discursos, el de Juan Carlos I de España, un rey sucesor de Franco, elegido por Franco, franquista, pero diciendo después de un golpe de Estado cometido por militares y guardias civiles armados y pegando tiros en el Congreso de los Diputados, es como no exageremos, no vaya a ser que a estas personas les condenen a mucho tiempo, no pidamos 25 años para Tejero porque esto sería muy grave, comparemos ese discurso con el discurso del 3 de octubre. Creo que eso nos coloca en una posición muy interesante para hacer una reflexión política desde la responsabilidad de Estado. ¿Entendrías, Pablo, que Felipe VI se ha convertido en un tapón para la solución catalana? Cuando Felipe VI hace ese discurso, el Partido Popular lo aplaude, Ciudadanos lo aplaude, el Partido Socialista está enormemente incómodo y el resto de formaciones políticas que representan a varios millones de ciudadanos señalan que no están cómodas. Y esto no tiene que ver solamente con el asunto catalán, es evidente que la monarquía no ayuda. En esos días tenía un debate con Enric Yuliana que en el libro se cuenta como si Felipe VI tuviera dos asesores, Pedro J. Ramírez y Enric Yuliana. Vayan a la hemeroteca, recuerden lo que decía Pedro J. Ramírez de Felipe VI antes del discurso del 3 de octubre. Pedro J. Ramírez que siempre había sido un enemigo de la monarquía y un enemigo de Juan Carlos I. Pedro J. Ramírez decía, tenemos una monarquía cobarde, que no establece la mano dura, que no corta por lo sano con el asunto catalán. En aquellos días Enric Yuliana decía, algo estará haciendo bien el rey si Pedro J. Ramírez le critica tanto. Y me decía, a lo mejor, me decía o yo pensaba que me decía, a lo mejor sale Felipe VI hablando en catalán, pronunciando la palabra diálogo varias veces y colocándose por encima del conflicto pidiendo diálogo. Bueno, si Yuliana y Pedro J. Ramírez eran como dos vocecillas a los oídos del monarca, parece que escuchó a Pedro J. Ramírez, que se hizo monárquico desde el 3 de octubre. Con ello, creo que la monarquía en España perdió su utilidad histórica, porque se convirtió en el rey de la derecha española. Y la monarquía de la derecha española probablemente no tenga ni mucho menos garantizada su continuidad histórica. Centramos el balón a Enric y por ir avanzando te añado otra pregunta y es si tú crees que la monarquía hoy en España es aún necesaria para que este país siga siendo una democracia. Bueno, ustedes van comprendiendo porque poco después de que me propusieron hacer el libro, yo en algún momento tuve algunos minutos de un aletear de mariposas en el estómago, creo que está claro. Vamos a ver. Hemos empezado hablando de nudo España. El nudo existe, lo vemos, si cerramos los ojos yo creo que ya lo tenemos visualizado. Y sabemos, porque lo estamos viendo en la escena internacional, hoy hemos tenido la buena noticia de Estados Unidos, pero lo estamos viendo en la escena internacional, que estamos ante la pujanza de ofertas políticas, de una nueva corriente política a escala internacional, que básicamente lo que propone a la sociedad y que propone a los electores es cortar por lo sano. Bien, si al nudo que visualizamos lo hacemos todavía un poco más grande, es decir, le añadimos la monarquía como elemento irresoluble, yo creo que deshacer un nudo cabeza será más complicado. Y por lo tanto la tentación de quienes, de los patriciados, hay más de uno, que puede en un momento dado tener la sugestión de proponer a la sociedad un programa político basado en la idea de cortar por lo sano en lo que ellos significan en un marco democrático, puede incrementarse. Yo en el libro afirmo lo siguiente, digo, la fórmula republicana, que yo en términos ideales estaría de acuerdo, y creo que la mayoría de la sociedad española más o menos se pronuncia en ese sentido, en España, en las actuales circunstancias políticas y en los años venideros, que no serán unos años fáciles, no lo van a ser, estamos ante un banco de niebla de notables proporciones y de gran densidad. La república podría ser la puerta de entrada en España del autoritarismo que recorre Europa y que intenta en cada país penetrar en los centros de decisión como nueva fórmula de ejecución de la política para cortar nudos. La república en España hoy podría ser la puerta de entrada de formulaciones de carácter autoritario porque deslizaríamos rápidamente, has citado a un personaje que creo que más de una vez ha soñado en ser presidente de la república, yo no, yo, para mí estar hoy aquí con ustedes, llevar 15 años en Madrid escribiendo de política, que es mi vicio, pues yo ya me doy por satisfecho, pero hay quien sueña con ser presidente de una república en España, yo los que he conocido estos años que soñaba con ser presidente de la república era para convertirse en Césares de España, en Césares, en los nuevos Césares de España. Y sinceramente les voy a decir una cosa, es decir, entre determinados Césares que incluso algunos han tenido oportunidad de conocer en esta ciudad y la figura del monarca constitucional plasmada en la constitución con discursos que alguna noche no han estado muy afinados, me quedo con el monarca constitucional. Lo digo sinceramente porque pienso que todavía hoy es garantía de neutralidad política y que la existencia de una jefatura del Estado en España obligada constitucionalmente a la neutralidad política es beneficiosa para este país. Soy consciente de que el debate se está abriendo en la sociedad, soy consciente de que seguramente, o al menos esto indican las encuestas, entre la población más joven, la pregunta ¿para qué sirve la monarquía? es una pregunta que está instalada, pero haría aquí, y acabo Esther, una reflexión. Es decir, cuidado, no confundamos el hecho de que se esté descarnando el debate con el hecho de que estemos en puertas de un abril. Pablo, los debates se están descarnando en todas las sociedades, pero no creo que estemos en puertas de un abril, más bien estamos en puertas de un largo invierno. Sin embargo, tú defiendes en el libro que no es imposible imaginar un cambio tranquilo a medio plazo. Totalmente. Y además creo que Enric señala las claves en su intervención de lo que sería una república viable en España. Porque lo que dice es muy sensato. ¿Sería deseable para España un régimen político presidencialista en un país plurinacional como España? ¿Sería deseable para España un régimen político con un superpresidente o una superpresidenta que tuviera los poderes equivalentes a las repúblicas presidencialistas de nuestro entorno? Pensemos, por ejemplo, en Francia. Yo creo que eso sería una locura. Y que probablemente el espíritu republicano para funcionar en España necesitaría de un sistema político parlamentario y necesitaría pronunciar, necesitaría apostar desde ese espíritu republicano por un sistema de check and balance, de pesos y de contrapesos que implicara también asumir la cuestión territorial como debate y asumir también las garantías sociales como debate. Traduciendo esto. Hay una reflexión del profesor Villacañas que es conservadora pero es sensata. Dice, uno de los problemas que tuvo la segunda república en España es que no tenía base social suficiente que le asegurara evitar un enfrentamiento con el bloque de poder tradicional. Una república en España sostenida en los republicanos de izquierdas, en los socialistas y en los anarcosindicalistas no contaba con fuerza suficiente para enfrentarse y derrotar al bloque de poder tradicional. Y lo que está diciendo es muy duro para cualquier demócrata pero es algo muy sensato. Un sistema político necesita de una base amplia. Durante mucho tiempo en España la monarquía ha podido ser la expresión de un acuerdo difícil pero que tenía una base amplia porque la monarquía la aceptan todos. La monarquía la acepta Convergencia y Unión. La monarquía la acepta el Partido Nacionalista Vasco que siempre ha tenido y mantiene una relación privilegiada con la monarquía española. Yo no he tenido despachos privados con el jefe del Estado que hubiera sido una cosa muy normal. Formaciones políticas de las naciones sin Estado en este país sí la han tenido. La monarquía española fue aceptada por la UCD, por Alianza Popular, por el Partido Socialista Obrero Español y también por el Partido Comunista de España en su momento. La pregunta es, los debates en 2018, los grandes desafíos que plantea la España del 15M, la España del 8 de marzo, ¿pueden seguir siendo compatibles con la monarquía constitucional a medio o largo plazo? Yo creo que hay que apostar por un cambio constitucional tranquilo que en ningún caso entregue todo el poder a un imaginable presidente o presidenta de la República, sino que reparta más poder. Un espíritu republicano en España tiene que apostar por una Cámara de Representación Territorial que se parezca al Bundesrat alemán. Una Cámara de Representación de verdad, no un Senado cementerio de elefantes que al final para lo único que sirve, la única gran atribución del Senado español es precisamente quitarle la soberanía y las competencias a las autonomías. España necesita una Cámara de Representación Territorial acorde con la realidad plurinacional. Eso es espíritu republicano. España necesita feminismo en sus políticas institucionales. Eso es espíritu republicano. Y a lo mejor el presidente o presidenta de la República que tengamos que tener tenga que ocupar un papel puramente simbólico, como ocurre en otros países de nuestro entorno. Pero yo creo que en democracia es mucho más sensato y una manera mucho más prudente de que ese poder no tenga una capacidad de intervención excesiva que se renueve cada cinco, cada seis o cada siete años. Para tener una figura simbólica, creo que es mucho mejor renovarla democráticamente de vez en cuando y ahí seguro que Felipe VI tiene muchas posibilidades de competir en unas elecciones y ser jefe del Estado, pero por elecciones. Me están indicando que tenemos que cambiar de bloque, pero como esto te va a llevar la respuesta a 30 segundos, sí me gustaría preguntarte si tú tuvieras que proponer un candidato para una hipotética tercera república en España, ¿quién sería? Jordi Évole. Bueno, pues pasamos de bloque y entramos en el nudo parlamentario y en las expectativas de gobierno que podemos tener en España. Hace unas horas y ayer mismo deslizabas la posibilidad de que si el presidente del gobierno no consigue los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos generales del Estado, debería convocar elecciones anticipadas. Estamos en momentos muy, muy cruciales en la historia de nuestro país en los que el diálogo y la búsqueda de acuerdos van a ser fundamentales. Sin embargo, aunque en el Parlamento español han entrado nuevas formaciones políticas, la forma de hacer política se mantiene porque no hay demasiado diálogo, no hay voluntad de acuerdo. ¿No crees que o no creéis que hay un riesgo cierto de parálisis como el que tuvo España después de las elecciones de diciembre de 2015 y que ese patrón está de nuevo en el marco y en el ambiente actual? Porque en el libro, si me permites, lo que tú sostienes es que en España solo existen dos posibilidades de gobierno en el futuro, que es dos alternativas, que es una alianza entre PP-Ciudadanos, otra entre Partido Socialista y Podemos. Sin embargo, las encuestas que hemos conocido desde la semana pasada, dos o tres que yo he leído, lo que dicen es que ninguno de los dos bloques suman mayoría suficiente. ¿Cómo deshacemos este nudo? Yo creo que en términos de aritmética electoral es evidente cómo se puede deshacer ese nudo. Hay que buscar alianzas con más fuerzas políticas. Yo creo que si el próximo gobierno de España es un gobierno de Unidos Podemos con el PSOE, a nosotros nos gustaría encabezar ese gobierno, pero eso dependerá de la correlación que establezcan los ciudadanos con su voto, sospecho que necesitaremos buscar acuerdo con otras fuerzas políticas, con fuerzas políticas vascas, catalanas. Y que si la situación se produce a la inversa, hay una mayoría de ciudadanos PP, PP-Ciudadanos quizá con Vox, quizá no tengan la capacidad de encontrar alianzas con nadie, porque como se han dedicado sistemáticamente a enviar al aventino al resto de actores políticos, porque parece que en España todo lo que no sea PP y Ciudadanos es golpismo, y esto no es una exageración. El presidente de Ciudadanos ha llamado golpista en sede parlamentaria al presidente del gobierno. Pues lo van a tener complicado. A partir de aquí, creo que hay que asumir los escenarios con realismo. ¿Es posible que logremos un acuerdo de presupuestos? Pues es posible y hay que intentarlo. ¿Es lo más probable? Bueno, pues desde luego estamos ahora peor que hace una semana. Hay que seguir negociando, hay que seguir hablando, hay que seguir hablando con discreción. Nosotros lo estamos haciendo, pero yo tengo la sensación de que todo el trabajo no los podemos hacer nosotros y que algunos se tenían que haber movido un poco más. Es verdad que el gobierno no quiere convocar elecciones, incluso si no hay acuerdo para los presupuestos. A partir de aquí, ¿puede sobre el papel el gobierno resistir? Sobre el papel sí. Hoy ha dicho Pedro Sánchez una frase que llamaba la atención. Ha dicho, y la atribución constitucional para convocar unas elecciones la tiene mi persona. Cuando hable con él, le recomendaré no utilizar la tercera persona para hablar de sí mismo. Porque eso creo que no forma parte del espíritu republicano que necesitamos en este país. El problema es que puede haber muchas presiones. Puede haber muchas presiones de otras formaciones políticas, de medios de comunicación, de medios de comunicación que a día de hoy apoyan al gobierno del Partido Socialista, pero que si no hay acuerdo de presupuestos empezarán a escribir editoriales y empezarán a presionar para decir que tiene que haber elecciones. Y además, es difícil políticamente sostener que un gobierno puede seguir si ha perdido la mayoría parlamentaria que le permitió gobernar y no tiene ni siquiera mayoría para llegar a un acuerdo de presupuestos. Y esto es así. Aunque la decisión efectivamente será finalmente de Pedro Sánchez. Bueno, tenemos que estar preparados para ese escenario de que pueda haber unas elecciones generales en el mes de marzo, en el mes de abril, que coincidan con las autonómicas o las municipales o que se lleven a octubre. Es la única posibilidad, no, no es la única, pero hay que estar preparados. Para que eso no ocurra y para que haya un acuerdo de presupuestos, creo que hay que dialogar más en serio. Creo que no hay que excluir a ningún actor político, a ningún actor político y creo que hay que estar dispuestos a hablar de muchas cosas. Creo modestamente que nosotros hemos demostrado que se puede. Yo he tenido una reunión con el presidente, con el Lendakari, Urkuyo, en el País Vasco. Tenemos muchas diferencias. La democracia cristiana vasca y Podemos tienen muchas diferencias. La primera vez que conocía a Ortuzar era la sensación como de dos extraterrestres de diferentes galaxias que se tocaban. El partido político más antiguo del Estado español y el partido político más nuevo. Bueno, y hemos sido capaces de hablar, aunque pensamos diferente. Y lo mismo con Esquerra Republicana, lo mismo con el PDK, lo mismo con EH Bildu, lo mismo con cualquiera. Cualquiera que tenga representación en un parlamento aunque no la tenga, es un interlocutor al que hay que estar dispuesto a escuchar. Creo que hace falta más escucha y más empatía porque si no efectivamente podemos ir a una situación de parálisis. Enric, como gran conocedor del fenómeno Ciudadanos, el fenómeno Ciudadanos en Cataluña, por proximidad, ¿consideras posible que Ciudadanos pueda dar un nuevo giro y veamos en el futuro nuevos acuerdos entre Pedro Sánchez y Álvaro Rivera? Todo es posible. Ahora hay que estar atentos a las elecciones en Andalucía. Estamos en una situación política en la que prácticamente si nos fijamos bien cada semana va como trazando un surco, nos va diciendo cada semana nos dice cosas de un cierto interés. Caray, esta semana el Tribunal Constitucional, las elecciones norteamericanas que introducen una cierta luz de esperanza en el escenario internacional cuando menos el fenómeno parece que va a tener algún tipo de contrapeso. Cada semana va introduciendo elementos narrativos nuevos y por lo tanto, claro, ahora hablar de lo que puede pasar de aquí al verano para mí se me hace como y creo que para la mayoría en la dinámica en la que estamos el tiempo es muy importante. Por lo tanto, a mi modo de ver ahora hay que ver qué pasa el día 2 de diciembre en Andalucía porque estas elecciones que se presentan como un tanto anodinas contienen elementos de prueba muy importantes. El más evidente la relación de fuerzas entre el Partido Popular y Ciudadanos, la capacidad de resistencia del Partido Socialista después de 36 años ininterrumpidos de gobierno la vitalidad que pueda tener la alianza entre Podemos e Izquierda Unida que en Andalucía tiene unas características muy específicas pero después en función de los resultados electorales que habrá que ver exactamente cómo ordenan a los partidos se abrirá la discusión sobre la gobernación de Andalucía. O sea, estas elecciones son verdaderamente unas elecciones que vendrán muy matizadas y que son importantes para el despliegue posterior de la situación. Por lo tanto, lo que pueda hacer Ciudadanos yo creo que estará muy influido por el resultado de esas elecciones. Pongo un ejemplo, no es lo mismo quedar segundo, pasar por delante del PP que enviaría una señal de que efectivamente la sustitución del Partido Popular por un partido de centro-derecha o de derechas más joven con cuadros más jóvenes mejor conectado con las estructuras económicas actuales pues se habría ya casi el toque estaría dado. Se tendría tan solo que culminarlo en las elecciones locales de mayo del año que viene. Pero si eso no se produce y si por ejemplo se produce y no lo digo porque sí de que Ciudadanos es el cuarto partido en Andalucía ¿qué pasa? ¿qué pasa? Yo lo que veo es que acaban de convocar una manifestación en Madrid por una hipótesis la primera vez en 15 años en Madrid he visto muchas cosas pero manifestarse por una hipótesis todavía no esta es nueva me refiero que se ha convocado una manifestación en Madrid por si acaso se indultase a unos señores que todavía no se han sentado en el banquillo de los acusados y no se les ha abierto todavía juicio lo que les decía antes de la tentación del cortar por los ano todavía no te han juzgado no se sabe si eres culpable conforme a la constitución española eres inocente pero ya se convoca una manifestación por si porque ya se da por seguro que te van a condenar y que te van a crujir y que no se le ocurra al gobierno indultar a esta gente es bastante fuerte bueno pero esta manifestación atención se convoca una semana antes de la celebración de las elecciones de Andalucía lo cual quiere decir que los números no están claros yo creo que eso siempre hay que ver el porqué de las cosas los números no están claros y vamos a ver cuáles son los números y en función de los números del día 2 de diciembre yo creo que algunas cosas algunas empezaremos a verlas ahora acabo porque este la cuestión de si el gobierno que lo que va a hacer el gobierno yo creo mi impresión es que Pedro Sánchez quiere seguir en la Moncloa hasta el 2020 el estado el estado anímico del presidente del gobierno que lo puede hacer puede gobernar a través determinado los elementos sustantivos del presupuesto se pueden plasmar en iniciativas vía decreto con votaciones muy interesantes cada una de ellas espaciadas en el tiempo y pienso que la estrategia del Partido Socialista al fin y al cabo en este contexto de nudo es la siguiente pienso que cada vez está más clara que es aparecer ante la sociedad española como el gestor de lo posible el gestor de lo posible en el interior de un banco de niebla yo no menospreciaría esta opción estratégica y si me permites te diría que más allá del contenido sexy de la propuesta republicana no fuera ser que un énfasis desaforado sobre la hipótesis republicana reforzase al Partido Socialista como gestor de lo posible como ven es igual que en el libro se van vienen vuelven es decir ellos no siguen ninguna pauta y está bien el libro es muy interesante se lo garantizo pero vamos a entrar en Cataluña ya en el nudo catalán de lleno que a Enric le veo con muchas ganas y además yo creo que es imposible avanzar esta conversación sin entrar de lleno en el conflicto territorial y más allá de ese debate político judicial al que asistimos cada día sobre la vegocia del Estado sobre la fiscalía sobre estos indultos que algunos rechazan ya sin que hayan sido juzgados los líderes del independentismo a mí me ha inquietado profundamente una afirmación de Juliana en el libro y que dice así la cuestión de Cataluña no tiene solución puede tener una evolución positiva y quizás una involución negativa más enfrentamiento y una nueva suspensión de la autonomía pero una solución a medio plazo no existe por lo que me parece recomendable olvidarse de una fórmula mágica que lo resuelva todo en cuestión de meses no creo que eso vaya a ocurrir porque el trauma político generado por los acontecimientos del año pasado es muy fuerte y porque ninguna de las dos partes está en condiciones de afrontar una negociación de gran calado cuando se decide negociar las partes se han de enfrentar a saboteadores a sectores de su bando que serán contrarios al pacto los sectores hoy contrarios a ese pacto pesan mucho en España y también pesan en Cataluña aunque pueden estar disminuyendo estamos condenados a la conllevancia horteguiana ya no añadía nada más cuando nos bautizan nos ponen la cuestión aquí en la frente y estamos todo el día con una cuestión y llevo tantos años con la cuestión que he llegado efectivamente a la conclusión de que la mejor manera de liberarme de esta presión mental es afirmar contundamente esto no tiene solución y lo que hay que hacer es que no se convierta en una catástrofe y en la medida que empecemos a tomar decisiones y enfoques que eviten la catástrofe pues igual en un momento dado girando una esquina nos encontramos con una posible solución mi opinión en estos momentos es la siguiente es decir la situación está muy trabada es la parte del nudo más trabada es la situación de Cataluña y no existen los factores políticos objetivos y subjetivos sobre todo los subjetivos para aflojar el nudo lo estamos viendo estas semanas es decir dirigentes de relieve del independentismo catalán que están en la cárcel que estando en el interior de la prisión tienen han logrado o están logrando una cosa encomiable que es mantener la lucidez política como son Jordi Sánchez y Uriol Junqueras han declarado uno han declarado que no se debiera condicionar la negociación de los presupuestos a la cuestión de los presos que se debe desvincular ambas cosas de que si los partidos independentistas han de afrontar una negociación política de los presupuestos la deben afrontar sin poner los presos como cuestión esto lo dicen los dos presos principales bien fijémonos en que ocurre pues los los cuadros dirigentes de los dos partidos independentistas principales no se pueden liberar de la presión emocional que pesa sobre ellos y pese a que sus dirigentes dicen esto no logran salir del círculo vicioso en el que se hallan puesto que cuando se afirma en sede parlamentaria de que no habrá presupuesto si no se obliga la fiscalía etcétera etcétera me refiero que ellos ven algunas perspectivas de salida pero tienen una enorme dificultad una enorme dificultad para transmitir a su gente a sus afiliados a sus simpatizantes a sus seguidores a sus votantes de que hay que seguir por esa senda porque les temen les temen les temen les temen en la medida que uno de los componentes de la situación política catalana en estos últimos años y especialmente el año pasado se ha basado en la generación hasta un extremo a mi modo de ver peligroso de las emociones políticas el 1 de octubre no se entiende sin una tremenda y extraordinaria propulsión de emociones políticas que luego son difíciles de reconducir temen literalmente ser arrollados temen literalmente ser arrollados por aquellas personas a las que hace un año les hicieron creer que la independencia de Cataluña estaba al caer como no me parecería incorrecto que ahora se creiese que la monarquía también está a punto de caer en este país a veces nos imaginamos que caen demasiadas cosas y caen menos y lo que se organizan son unos nudos extraordinarios son prisioneros de las emociones que ellos han fabricado y tienen una enorme dificultad objetiva para liberarse de las emociones que ellos mismos han fabricado pese a que sus propios dirigentes los hombres más lúcidos que están en la cárcel están de alguna manera intentando indicar un camino por lo tanto ahí esto vamos a ver yo no me atrevo a señalar cuando se hacen determinadas afirmaciones frente a una cárcel como ocurrió la semana pasada en el sentido la jura de que no se va a aprobar los presupuestos es muy difícil luego salir de esas afirmaciones ahora acabo y lo complemento con la siguiente apreciación por esto a Pablo le quería decir una cosa antes he dicho el PSOE intenta convertirse aquí en el gestor de lo posible vuestros compañeros de Cataluña están jugando y este papel aparecen ante un sector importante de la sociedad catalana como gestores de lo posible no es un mal papel no es un mal papel y aquí ahora va a venir una cuestión importante en Cataluña que es como la gente percibe los próximos movimientos tema presupuesto fracaso o no fracaso de la mayoría parlamentaria vamos a ver eso como se va desencadenando pero yo me hago la siguiente reflexión pensando en mayo pienso que en Cataluña mayo será importante porque va a dar va a dar una cierta medida de cómo están las cosas vamos a ver la capacidad por ejemplo de la antigua convergencia que tiene una capacidad de resistencia absolutamente increíble rompe todos los registros de la democracia cristiana italiana o sea el gen convergente lo aguanta todo pero yo quiero ver exactamente los registros electorales del partido convergencia con el nombre que adopte en aquel momento que todavía no lo sabemos en la ciudad de barcelona y en los municipios del área metropolitana de barcelona ahí está la batalla creo que alguien de los comunes me da la impresión de que la ha intuido bien ahí está la batalla la batalla inmediata de cataluña está allí en la ciudad de barcelona en el área metropolitana alrededor de la opinión de la gente ante el nuevo cuadro político español esta es la batalla que viene y vamos a ver el gen convergente que ha demostrado históricamente bastante inteligencia y que nunca se ha desconectado nunca se ha desconectado del cuadro político general vamos a ver qué hace Pablo si me permite antes de la misma forma que Enric sostiene que no hay una solución para Cataluña tú sostienes a lo largo del libro que el procesismo ha muerto lo dices de una forma rotunda pero sin embargo creo que eres un poco más optimista en cómo se puede buscar una salida al conflicto territorial hace un momento y hablando de los presupuestos generales del Estado has dicho algunos deberían haberse movido más entiendo que te refieres al gobierno el partido socialista hasta dónde podía haberse movido el gobierno para desbloquear la negociación política lo fundamental en política es conocer la realidad Enric ha dicho una cosa muy importante a propósito de la situación en Cataluña y ha puesto encima de la mesa algo que parece que durante mucho tiempo estuvo olvidado que es la correlación de fuerzas las correlaciones de fuerzas son determinantes en políticas y muchas veces son contradictorias con los principios son contradictorias con los proyectos dejemos esa reflexión ahí yo creo que mucha gente ha entendido esto en Cataluña y esto es algo que cualquier actor que haga política tiene que entender tú no eres tus principios tú no eres lo que pones en tu programa electoral tú eres lo que consigues y lo que consigues tiene que ver con correlaciones de fuerzas a partir de aquí estamos en una situación en España en la que tenemos un gobierno que cuenta a priori con 84 diputados jamás un gobierno en España ha contado con tan pocos diputados con lo cual tiene que ponerse de acuerdo con otras fuerzas políticas se ha puesto de acuerdo con nosotros en algo tan importante como un documento de presupuestos y aunque a nosotros nos hubiera gustado tener mucho más y el documento es mucho más modesto de lo que a nosotros nos gustaría pues el periódico del citado Pedro J. Ramírez decía si estos presupuestos salen adelante serán los más de izquierdas en toda la historia política de España algo es algo pero basta con que nos pongamos de acuerdo Unidos Podemos y el Partido Socialista no hay que ponerse de acuerdo con más actores políticos con más actores políticos que legítimamente dicen nosotros no queremos hablar solamente de presupuestos queremos hablar de más cosas y queremos al menos que se pueda hablar de más cosas y evidentemente nosotros les vamos a decir pero bueno mientras hablamos de más cosas pues está bien subir el salario mínimo o aprobar unos presupuestos que aumentan las partidas de la dependencia pero los actores políticos normalmente no bailan al son de otros actores políticos vamos a pensar diferente cuando digo que el gobierno no se ha movido suficiente es que ni siquiera se ha sentado públicamente hay actores políticos que en nuestro país están reclamando al menos reconocimiento al menos reconozca usted que yo existo que tengo votos y que tengo algunas propuestas que aunque son diferentes a la de usted pues son propuestas que se pueden legítimamente defender y eso es un cambio muy notable en la historia política de España porque cuando en España había un sistema bipartidista en el que estábamos acostumbrados a las mayorías absolutas pues no era necesario poner determinadas cuestiones digamos en la mesa de diálogo porque las correlaciones de fuerzas eran diferentes ahora hay una correlación de fuerzas mucho más difícil pero ojo que presenta notables oportunidades y con esto si me permite Esther contesto algo que ha dicho antes Enric Enric ha dicho algo muy sensato ha dicho mucho ojo con hacer algunas propuestas que puedan sonar como muy radicales y que eso deje el espacio de la gestión de lo posible pues al partido socialista nosotros no habríamos hablado como estamos hablando de la república si no hubiéramos hecho las encuestas que teníamos que hacer ya tenemos una cierta experiencia en esto y no nos tiramos a la piscina si estamos diciendo lo que estamos diciendo es porque tenemos números y sabemos también lo que piensa mucha gente que vota el partido socialista y ojo mucha gente que vota ciudadanos también y ese debate no tiene que ver solamente con la cuestión territorial tiene que ver también con la corrupción y la cuestión social y aquí ha pasado algo muy interesante y con esto termino ciudadanos y el partido popular pensaron que Cataluña y la gestión política porque yo estoy de acuerdo con Enric hay asuntos políticos que no tienen solución que tienen gestión las sociedades son armónicas la política es armónica es imposible la política es conflictiva por definición hay una solución armónica definitiva para entender las relaciones entre empresarios y trabajadores pues no podrá haber acuerdos puntuales podrá haber convenios colectivos pero siempre será por definición una relación antagónica y conflictiva que se tiene que gestionar a través del acuerdo bueno pues esto ocurre en la política también la tensión plurinacional en España tendrá una solución definitiva no tendrá gestiones diferentes algunos apostarán por la gestión autoritaria otros por una gestión más democrática pero hay que convivir con la diferencia y hay que convivir con el conflicto pero mucho ojo con lo que ha pasado en este país Ciudadanos y el PP pensaron Cataluña va a ser la gasolina que nos va a llevar al gobierno de España y de repente esa gasolina ha hecho que emerja el trillizo de la derecha que se llama Vox y de repente Ciudadanos y el PP se ven en una posición incomodísima en la que Pablo Casado no se atreve a hablar mal de Vox compartimos la misma cultura compartimos los mismos valores pero como no se atreve usted a decir algo más fuerte no se atreve y Albert Rivera no se atreve a decir a un ultraderechista como Santiago Abascal pues que no quiere estar con él en una concentración en Alsasua mucho ojo eso ha movido a posiciones de extrema derecha a los trillizos de la derecha en España y eso abre muchos espacios políticos y abre muchos espacios políticos que podemos ocupar diferentes actores jugando cada uno nuestro papel porque tenemos que jugar papeles diferentes hay que acostumbrarse a que en España más temprano que tarde puede haber un gobierno en el que los actores políticos ocupemos roles diferentes y no estemos de acuerdo en todo y podamos apelar a electorados distintos a gente que incluso va a estar de acuerdo en que podemos gobernar juntos y que eso está bien pero que va a tener sus diferentes opciones y sin embargo hay unos actores políticos en España que lo confiaron todo a incendiar la situación política catalana que ahora ni siquiera pueden criticar a una fuerza política de extrema derecha porque temen que les coma la merienda a nivel electoral bueno pues mientras sigan así yo creo que hay posibilidades muy interesantes de avanzar determinados debates en España y con esto a cabo ha habido una cosa que ocurrió en el año 2017 sobre la que quizá no se ha hablado lo suficiente lo que ocurrió en las primarias del partido socialista fue enormemente importante yo recibí un mensaje de un dirigente del partido socialista en el que nos decía malditos las primarias del PSOE las habéis ganado vosotros y como es eso cuando en teoría la victoria de Pedro Sánchez estaba llamada a restarnos apoyos electorales de gente decepcionada con la derechización del PSOE que podía votarnos a nosotros y que con un Pedro más de izquierdas podía volver al partido socialista porque a partir de ese momento nosotros nos convencíamos en una fuerza política que salía del aventino político y podía gobernar y nuestro plan para construir una sociedad más democrática con alianzas entre más sectores podía convertirse políticamente en real nosotros decíamos plurinacionalidad nosotros decíamos gobierno de coalición diciendo esas dos cosas es como Pedro Sánchez ganó las primarias del PSOE y eso nos convirtió en un actor histórico central en la historia de este país aunque lo tuviéramos un poquito más difícil electoralmente bueno recorramos esas posibilidades porque a lo mejor es posible que España avance en una dirección más democrática porque la correlación de fuerzas ha cambiado cuando Pablo Iglesias les decía que habían planteado el tema de la monarquía porque manejaban encuestas igual puedes aclararles que lo que os decían esas encuestas es que respecto a los votantes del partido socialista corrígeme si me equivoco más del 50% de los votantes del PSOE eran partidarios de una república en este momento en España es así y por lo tanto que si vosotros conseguís llevar a la agenda actual a la agenda política el debate sobre la forma de Estado podéis hacerle un roto al partido socialista en este momento entiendo que es así yo creo que el objetivo nunca debe ser hacer un roto a otro partido el objetivo debe ser hacer avanzar tus ideas lo que dice la encuesta es que cada vez hay más gente en España que considera la monarquía una institución del pasado que pudo ser útil en el pasado pero que no entiende que en el siglo XXI esa institución sea útil y eso lo pensa gente que nos vota a nosotros gente que vota al partido socialista e incluso gente mucha gente que vota ciudadanos bueno yo no creo que sea una cosa para el corto plazo pero vayamos avanzando en una dirección de valores republicanos que yo creo que van a ser muy útiles en términos de convivencia hablar de república en España es hablar de empatía es hablar de escucha es hablar de acuerdo entre fuerzas políticas que piensan diferente es poner fin a quien identificaba España con los poderes del Estado lo decía antes Enric siempre señala el camino subversivo cuando dice en este país hay un problema de identificar la nación o identificar el país digamos con los poderes del Estado bueno apostemos por un espíritu más republicano que identifique el país con sus gentes y sus pueblos y eso no pasa ni muchísimo menos por construir un régimen presidencialista con un superpresidente todopoderoso yo creo que la dinámica parlamentaria y pluralista de la democracia española es algo a conservar y a lo mejor de lo que hay que prescindir es de una jefatura del Estado a la que se acceda por fecundación Enric ya que no ha contestado Pablo que no me he dado cuenta perfectamente que no ha querido contestar hasta donde crees que tenía el gobierno margen para negociar con el independentismo catalán en este momento procesal o sea antes de la apertura del juicio oral a los líderes del independentismo y con la reciente presentación del escrito de calificaciones tanto de la fiscalía como de la abogacía ¿había margen ahí? Bueno yo hasta allí donde sé había un cierto margen adicional en en lo que se refiere a la abogacía del Estado en el sentido en el sentido siguiente o sea sabemos que la abogacía del Estado pues bajó un escalón renunció a la acusación de rebelión por la de sedición pero había que había otra otra posibilidad y sé que esto se ha hablado se habló de que obviase la acusación de malversación ¿por qué? hombre por un motivo que ustedes recordarán que el ministro de Hacienda del anterior gobierno juró hasta en Arameo de que no se había producido utilización de fondos públicos de la Generalitat transferidos por el Estado para la organización del 1 de noviembre y que llegó a aportar hasta 5 informes de la Hacienda Pública para demostrar de que eso no se había producido o sea y para eso y a Montoro le cayó le caían bastantes bofetadas porque le acusaban de alguna manera de dinamitar uno de los fundamentos de la acusación que era el de malversación esos informes existen o sea no es que Montoro hablase por hablar estos informes existen por lo tanto creo que ahí había un cierto margen y la pregunta que cabe hacerse sobre la cual yo no tengo una respuesta tajante ni concluyente es no se hizo yo quiero señalar lo siguiente es decir estamos en un momento políticamente extremadamente delicado esta ciudad en términos políticos y lo digo en un sentido absolutamente figurado como comprenderán en estos momentos es Beirut aquí se está disparando desde todos los balcones y hay días que no sabes exactamente la línea de frente por donde pasa ¿no? y cuando digo se está disparando todos los balcones porque vemos que cada día cae alguien y ha caído la señora Cospedalia definitivamente ¿no? y lo que sí sabemos es que la primera pieza del gobierno que se intentó abatir realmente es la ministra de justicia y que se intentase abatir a la ministra de justicia no es casual la ministra de justicia es una pieza clave en los meses anteriores y posteriores al juicio que va a tener lugar en el tribunal supremo habrá que indagar es el trabajo de los periodistas indagar saber exactamente qué cuadro de tensión ha encontrado la ministra de justicia que no le haya que le haya impedido dar este paso o qué tipo de valoración política puede haber hecho el gobierno en el sentido de valorando costes y beneficios de un paso de estas características que sin duda alguna habría provocado una inflamación todavía mayor si por lo que ha ocurrido en la abogacía del Estado y hay manifestaciones convocadas estaríamos con barricadas seguramente ya en sol en estos momentos o sea seguramente en el gobierno ha habido un cálculo de costes y beneficios y yo tengo la ligera sospecha de que el gobierno en estos momentos estima que no aprobar los presupuestos en términos políticos no es tan grave para sus próximos meses ¿Tienes la misma sensación Pablo? Este terreno es incómodo más incómodo para mí que para un periodista porque hay cosas que quizá no tengan mucho sentido explicitarlas porque cuando se explicitan pierden su capacidad de cambiar las cosas haré una reflexión muy en general a propósito de la estrategia del gobierno hay un refrán castellano muy cruel que si lo tradujéramos al inglés sería algo así como from lost to the river si te van a llamar golpista hagas lo que hagas pues quizá deberías quitarte más presión de encima y asumir que tienes margen político de intervención creo que con esto estoy diciendo estoy diciendo mucho a propósito de de que al gobierno no le preocupe sacar los presupuestos hombre yo quiero pensar que le preocupa porque nos esforzamos mucho en llegar a ese acuerdo y porque insisto con 84 diputados en Beirut con francotiradores disparando desde todos los lados y algunos de esos francotiradores quizá disparen desde el propio partido socialista y desde medios de comunicación que hasta hoy apoyan al partido socialista pero que si a lo mejor no se aprueban los presupuestos dejan de apoyarlo pues empiezan a sentir cierta presión que es lo que va a ocurrir si algunos tertulianos y algunos grupos de comunicación que ahora digamos dan oxígeno al gobierno o incluso sectores del partido socialista que no están nada cómodos con la moción de censura la moción de censura solo saben Esther y Enric mejor que yo no gustó a muchos sectores del partido socialista ahora están callados ¿cómo estarán si no llegamos a un acuerdo de presupuestos? por eso nosotros insistíamos tanto en que el gobierno se tiene que mover y que con 84 diputados la comodidad no puede ser grande que hay que buscar grandes acuerdos con todo el mundo y que hay que esforzarse y que nosotros no podemos hacer todo el trabajo yo espero que reflexionen y que se den cuenta de que estamos en una época en la que hay que trabajar mucho remangarse la camisa pasar muchas horas de reunión no excluir a ningún actor político y buscar acuerdos con todos hemos escuchado algo extraño en los últimos días cuando el presidente del gobierno dice apelo a Ciudadanos y al Partido Popular para sacar los presupuestos pero vamos a ver en qué quedamos si resulta que la semana pasada se rompen relaciones con Casado porque Casado te llama golpista a lo mejor no suena muy coherente pedirle el apoyo a Casado y mucho ojo yo creo que hay muchísimos votantes de la izquierda en este país que ya no perdonan una incoherencia más que además ya saben perfectamente lo que representa Ciudadanos lo que representa el Partido Popular lo que representó la moción de censura y que no van a perdonar una incoherencia más y mucho ojo algunos aliados mediáticos pueden ser aliados temporales que lo mismo que se cambia un director de periódico una vez se cambia otra vez Bueno pues ahí lo vamos a dejarles aseguro que en este momento no me apetece nada cortar por lo sano porque se estaba poniendo muy interesante esto pero solo me queda agradecerles su asistencia pedirles que lean que lean Nudo España porque de verdad que es que es un lujo la conversación y es un lujo saber que todavía en este país queda gente dispuesta a intercambiar pareceres a reflexionar y a pensar en el futuro gracias a la editorial gracias a todos ustedes y por supuesto gracias a Pablo Iglesias y a Enrique Juliana aplausos aplausos Gracias.